Y una de las cosas muy importantes también que quisiéramos recomendar a la ciudadanía, sobre todo aquella que va a tomar la carretera a Bahía de Quino, es la carretera, de acuerdo también a datos del responsable de COEPRA, la más peligrosa en cuanto a carreteras estatales se refiere. De acuerdo a las estadísticas que nos daban en una conferencia de prensa, son alrededor de 13 muertes las que se han registrado en este tramo hacia la costa. También tomar las precauciones en esa rúa, ¿no? Sí, fíjate, yo quería recalcar aquí que, bueno, viene siendo la más peligrosa porque nosotros la hacemos peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los accidentes que han ocurrido son por imprudencias de uno mismo, o sea, de nosotros, ¿no? Por el hecho de que queremos arrebasar por el carril, el contrario, usamos el acotamiento para poder también arrebasar, que logre arrebasar el otro, y no, pues el acotamiento no se usa para arrebasar o para hacerlo por otro carril, ¿no? Sin embargo, pues usamos esas imprudencias y entonces aquí es cuando vienen los accidentes, manejamos también, pues, acceso a velocidad. Entonces, sí que recalcar ahí que nosotros hacemos esta carretera peligrosa, ¿no? Por no tomar las medidas necesarias que venimos recomendando vacaciones tras vacaciones y día tras día. Entonces, tomando estas recomendaciones que hacemos la Secretaría de Salud a través de la prevención de accidentes, vamos a tener un menor número de accidentes, ¿no?